... Bien, estamos en diálogo con una joven promesa del boxeo San Geberino. Estamos hablando de Cecilio González. ¿Cómo estás Cecilio? Bienvenido a GigaComne. Muchas gracias por el recibimiento. Acá estamos muy bien, contentos por estar de vuelta en mi pueblo. Bueno, contanos, ¿cuántos años tenés? Tengo 25 años. ¿Y hace cuánto que te dedicás al boxeo? Dos años y medio, más o menos. Todo comenzó por un... que necesitaba hacer gimnasia y fui a un gimnasio de boxeo. Y después ahí me fui poniendo meta. O sea, cuando empecé a entrenar, dije, bueno, quiero ser boxeador. Y me subí a RRI y bueno, después dije yo, quiero competir. Me puse y quise competir, competir. Cuando competí, dije, quiero ser campeón. Y ahora estoy siendo campeón en la liga. Obviamente, siempre me voy metiendo meta y lo voy cumpliendo. Bueno, contanos, ¿dónde estás actualmente ahora? Ahora estoy en Buenos Aires, en General Rodríguez. Bueno, ¿y en qué categoría estás incursionando? Walter, peso medio, en 68 kilos, hasta 68 kilos. 66, 68 kilos. Depende, bueno, ahora más que nada 68 estoy, hasta 68 kilos estoy. Bueno, y en tus comienzos fue, decías, por la parte física nada más. Sí. Y después fuiste descubriendo que te gustaba el boxeo. Sí, sí. No, no, en realidad el boxeo me gustó de chico. De chico yo miraba mucho boxeo y siempre me gustó ver y me gustó ser, ¿viste? Pero todos conocemos lo que es acá en San Javier, que para una familia era imposible estar en el deporte, sino que tema que antes yo veía que hay que pagar, ¿viste? Y nosotros necesitábamos esa plata para comer, ¿viste? Exacto, sí, sí. Y no podía. Y bueno, por eso de grande, bueno, también ahora como yo me puedo pagar el entrenamiento, lo puedo practicar el deporte. Allí en General Rodríguez trabajás y haces deporte, en boxeo. Sí, sí, trabajo y practico el deporte. ¿Y cómo es la rutina diaria? Bueno, ahora últimamente estamos entrenando mucho más fuerte. Yo me levanto, primero levantarme temprano, voy a trabajar, cumplo mi obra de trabajo. Primer turno salir a correr, después el otro turno es ir al preparador físico. Y a la noche hacemos lo que es parte técnica de boxeo. Son tres turnos en el día, para una preparación bien fuerte, hacemos tres turnos. ¿Allá quién te orienta tácticamente? No, me orienta al técnico, me prepara Mariano Libolsi, ahora que estoy con ellos, porque hace poquito estaba con otro gimnasio y bueno, como se fueron dando las cosas, opté por otro técnico. Y bueno, igual la experiencia de los otros técnicos también me ayudaron a hacer lo que estoy ahora. Claro. ¿Y cómo es el tema de las competencias? Allá hay un certamen, hay una liga, ¿cómo es? Allá en Buenos Aires hay muchas ligas de boxeo, mucha competencia, obviamente todo fiscalizado por la Federación Argentina de Boxeo. Bien. Porque yo tengo, tenemos una licencia para competir y bueno, todo fiscalizado por ellos. Pero no, no, hay muchas ligas importantes, un alto nivel de boxeo y bueno, por suerte yo puedo participar y me siento capaz de competir en todas esas ligas. Y por lo que veo en mi licencia, competí en todas, en las importantes, bueno, en las importantes de la liga metropolitana. Y yo estoy, también estoy rankeado en esa liga. En esa liga. En cuanto a tu preparación, ¿al cuánto tiempo de comenzar a entrenar boxeo pudiste realizar tu primer pelea? Y mi primer pelea, bueno, la hice, bueno, creo que un año y medio, un año y medio más o menos. Me tardó, obviamente por la licencia, por la febrera. Claro, exacto. Y encima fue un lugar, la Federación Argentina de Boxeo. Ahí nada más que ahí fui a pelear y era un sueño porque obviamente todos los boxeadores quieren boxear ahí y hay un alto nivel de competencia ahí. Y por suerte se me dio una pelea rápida. ¿Ganaste? Gané por un nocao, por decisión, sí, por un nocao técnico porque allá son más rigurosos los jueces, ¿viste? Claro. Por ejemplo, ellos ahí ven sangre y te paran la pelea. El árbitro suspende los combates. Gané por RCC, que es el referee, suspende combate. En el primer round. Gané esa pelea más fuerte. ¿Primer round? ¿En el debut? Sí, en el debut, nada más. Sí, fue una pelea que yo no sabía cómo festejar porque era la primera vez que competía y encima nada más en la Federación y toda la gente me miraba. Ganó en el primer round. Este no tiene una pelea, decían, y yo, bueno, está bien. Feliz, ¿no? Feliz. Bueno, y de ahí en más, ¿cuántas peleas tenés? Yo tengo ocho peleas. Por la Federación. Tengo ocho anotadas. Y, bueno, sí, sí, ocho peleas tengo. ¿De las cuales ganaste? Gané, eh... Seis. Seis peleas. Y un empate en Huracán del Parque Patricia. Y una perdida. Y este cinturón, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo lo has obtenido? Bueno, este cinturón, cuando me cambié de técnico, mi técnico me vio cómo estaba preparado, porque esto no conocía otra liga. Así. Bueno, mi entrenador me dijo, vamos a competir en esa liga, porque yo quiero... Yo te veo bien, soy capaz, y el chabón es bueno, y vos también sos bueno, me decía. Y, obviamente, me dio toda esa confianza, y me dijo, bueno, vamos a pelear ese título. Es el campeón, vamos... Y, obviamente, a vos no te conoces, tenés poca pelea, pero el chabón, para defender el título, te va a topar, sí o sí. Y, bueno, fuimos... Como no me conocen mucho en esa liga, y él estaba compitiendo. Dice, vamos a competirlo, vamos a pelearlo. Y, bueno, le digo yo, si vos creés, yo creo en mí. Sí, sí, sí. Y, bueno, y competimos con el campeón. Y, bueno, fue sorprendido, lo tumbé en el primer run. Sí, lo tomé en el primer run, y después fue una pelea que la pudo arreglar continuamente, y yendo al frente. Iba al frente, al frente, y largando golpes, conectando golpes fuertes al rival, y hasta el fallo fue fallo unánime. ¿Ganaste? Sí, sí, y es donde tuve el título. Este título es regional, metropolitano, ¿cómo es el título? No, no, yo... Como un regional sería. Porque, por ejemplo, hay muchas ligas, por ejemplo, de zona oeste, norte, y... No, no, eso es regional, de esa parte del norte, ahí de Buenos Aires. Y, ¿cuál es tu punto fuerte? Ser profesional. Ser profesional. Profesional y competir. Y eso todavía, ¿qué es lo que falta para que sea eso? Eso es la experiencia, la experiencia de Río Arrín, porque como soy amateur, la experiencia te lleva a eso. Porque hoy en día cualquiera puede ser profesional, pero yo, como yo le dije, no, yo necesito experiencia, quiero pelea, quiero pelea. No importa, porque conociendo así, viste, siempre te... Cuando soy local, soy visitante, juega mucho en contra, tenés que... Claro, exacto. Bueno, y ¿cuántas peleas estimás que tenés que hacer para poder llegar a ser profesional? En realidad, si tenés, qué sé yo, todas peleas, todas por ganada bien, y la gente te va conociendo en el ámbito de boceo, te conocen y... ¿Eso es una decisión tuya cuando pasás a ser profesional? En realidad, cuando te ven que tenés muchas peleas, y, ejemplo, no sé, 20 peleas, suponete, y toda ganada antes del límite, nadie te va a querer pelear. Y ya no vas a tener rival. Y ahí vas a tener que optar por ser profesional. Y, no, y ahí sí. ¿Los golpes más duros con la derecha o con la izquierda los das? Con la derecha. Con la derecha. ¿Tenés algún ídolo, algún referente dentro del boxeo? Sí, no, sí, yo entrenaba con un correntino, Ramón Sena, últimamente, también donde fue bien, un amigo. Y, no, no, que él me ayudó mucho en el tema del boxeo. Y estoy contento con él y agradecido, siempre se lo dije, porque siempre, ahora que nos vemos, y nos juntamos, y nos juntamos, y con él, Ramón Sena. Ramón Sena. Bueno, y la última pelea, ¿cuándo ha sido? Hace dos semanas atrás que gané el título ese. Hace dos semanas, lo pegué. Bueno, ¿y ahora? Y ahora tengo, bueno, ahora tengo que defenderlo, buscar, porque en un mes tengo que defenderlo eso. ¿En un mes? Sí. Y si yo no lo quiero dejar acá antes. Claro. Bueno, contanos un poco sobre vos, la familia, cómo está conformada. Nosotros somos, nosotros somos de Barrio San Antonio, familia numerosa, somos 10 hermanos, 3 mujeres y 7 varones. Y, no, vivimos allá en San Antonio, bueno, tengo 5 hermanos que están viviendo acá en Santa Fe, y 5 que estamos allá en Buenos Aires. Y, no, nacimos en San Antonio, como les dije. Y ambos son de acá, de San Javier. Sí, de San Javier, sí. Bueno, así que, ahora, en un mes, hay que buscar rival ahora. Sí, 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 no, eso se encarga mi técnico. Como yo les dije, yo no conozco los rivales, yo, si me pongan enfrente, la tengo que piliar. Exacto. Él, obviamente, él no quiere perder, yo tampoco. Por eso yo me entreno, ahora, últimamente, estoy entrenando 3 turnos por día. Obviamente, termina cansado, pero me gusta, me gusta, me gusta. Se sabe, ¿no?, que cuando hay peleas profesionales, se pelean a veces por bolsas importantes de dinero. En el caso de ustedes, ¿esto es por una cuestión de competencia, o también el que gana se lleva algo de dinero? No, esto es competencia, no, competencia. No llevamos mucho dinero, porque, como es amateur, no hay mucho. Eso es hasta que seas profesional. Hasta que seas profesional, sí. Ahí sí, ahí cambia. Cambia. Sí, yo conozco amigos que son profesionales, tengo contacto con ellos. Pero ahí tenés que dedicarte pura y exclusivamente al boxeo. Digamos, ¿se termina la otra actividad laboral? Ah, bueno, igual acá en Argentina no es lo mismo, no es como afuera. Salvo que tenga alguien que te ayude, pero yo conozco boxeadores profesionales que sí siguen trabajando y que van día a día entrenando. Bueno, Cecilio, la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en los estudios de Giacom. Esperemos que sigas progresando y que pronto te podamos ver en la tele como profesionales. Sí, sí, esa era mi ilusión y ojalá podamos cumplir, como estoy cumpliendo con todas las metas que me propongo, y ojalá podamos cumplir. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y la visita, bueno, mi visita por mi pueblo. Gracias. Fue una producción de Giacom.